Buenas tardes, queridos amigos. Presentamos hoy una conferencia que puede gustar a todos porque se trata de algo que hoy día maneja todo el mundo, que es el mundo de las fotografías. Entonces, desde el punto de vista del seminario permanente que ha empezado su andadura no hace mucho, seminario permanente de ciencias y humanidades dentro de la real sociedad, pues estamos seguros de que iremos desgranando una serie de temáticas muy de acuerdo con su cometido. Que es divulgar, divulgar los conocimientos. Y, de todas formas, podemos anunciar que seguirán ese tipo de intervenciones, ese tipo de actividades en el curso que viene, incluso en el final de este año. El seminario permanente viene a ser heredero de la cátedra cultural que en un momento determinado se inauguró, siguiendo esta misma pauta, pues va a seguir el seminario permanente. Y, sin llegar a hacer más detalles, vamos a dar la palabra al compañero Moloni para que haga la presentación. Bueno, pues nada, adelante. Buenas noches. Hará cosa de un mes. Me llamó Juan Antonio, con quien mantengo una comunicación constante, y no contamos nuestras cuitas, y me anunció que iba a presentar, que iba a dar una charla sobre el tema de fotografía, pero que no tenía quien lo presentara. Eso me recordó al coronel de la novela de García Márquez, que no tenía quien la escribiera. Bueno, lo cierto es que le dije que sí. Encantadísimo. Y adelante, y aquí estoy. Lo que pasa es que después no le quise preguntar por qué me había elegido a mí. Y me puse a darle vuelta. Digo, bueno, vamos a ver. Yo también, que he tenido la fortuna de presentar unas cuatro novelas, y una de ellas fue aquí hace unos cuantos años, pues siempre elegía, no sé por qué, pues a presentadores mayores que yo, gente respetable. Digo, bueno, pues este es un primer motivo, porque yo soy mayor que Juan Antonio. Le llevo como 20 días. No, 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 no se rían, porque está a punto de llegar un intimísimo compañero nuestro que me lleva a mí tres horas, y se nota. Bueno, lo cierto es que, digo, bueno, pues estas deben ser las dos primeras consideraciones. Pero me quedaba otra que sí quiero contar, porque me retrotraje un poco más de 60 años. Y digo, vamos a ver, Juan Antonio estudiaba en las escuelas PIA, y yo estudiaba en San Ildefonso. Aquello era una enemistad irreconciliable. Pero bueno, esto es un ejemplo de que todo se cura, y hoy estamos en amor y compañía. Pero vamos, me quedé dudando por ello. Bien, además de eso, Juan Antonio y yo hemos tenido una serie de afinidades, y de pequeñito, con pantalón corto, a los dos nos regalaron en algún cumpleaños la misma cámara, que era una Kodak Baby de aquella elemental, con un agujerito para mirar, otro para disparar, y después que el rollo se iba recogiendo y salía envuelto en un papel de, ¿cómo se llama?, con parafina. Bien, entonces a Juan Antonio esa cámara, la Kodak Baby, se la regalaron cuando cumplió nueve años, y a mí me la regalaron cuando cumplió ocho, porque soy mayor. Así que, bueno, pues probablemente eso fue uno de los detonantes de nuestra afición común a la fotografía. Y luego, a lo mejor ya pasó un poco del tiempo, nos bajamos las velas, si hay algún joven aquí que no lo sabe, después se lo explico, y dimos el siguiente paso en nuestra afición, como digo, a la fotografía, y fuimos a algún laboratorio a aprender. Como aquí sé que hay algunos miembros del muro de Facebook Fotos Antiguas de Tenerife, les diré que en la calle del Castillo, arriba, en el chaflán, en frente de la plaza Weiler, estaba en un lado un mueble esquino y en otro fotoquino. Por la razón que fuera, mi padre era amigo, yo me fui allí a sacar la foto de la orla del desesto de bachillerato, y entonces, pues debe ser que le invitaron, y me fui yo a aprender a revelar un rollo, y después a positivar aquellas fotos con la bombilla roja que había, yo no sé si eso se usa todavía. Luego nos marchamos cada uno a nuestro destino universitario, y bueno, pues empezamos nuestras aficiones fotográficas, sin duda alguna, con mayor profesión por parte de Juan Antonio. Y luego, pues, él probablemente siguió con mayor interés, y a lo largo del tiempo, pero yo creo que ya universitarios y posteriormente, Juan Antonio inició una derivada, y más que su afición a la propia fotografía, empezó con esa afición al coleccionismo. Un coleccionismo que ha llegado a tal extremo que reúne unas 250 cámaras que él contará. Entonces, ese coleccionismo, además, lo amplificó con gran mérito, a mi entender, porque desarrolló una página web que les recomiendo a todos, y la memoricen, sonriahalacamara.com. Eso la tienen fácilmente, la ven, yo la he visto toda y me he quedado asombrado, porque es una relación de cámaras, desde más antiguas, diferente de reflex, no reflex, y en cada una, con su foto y su descripción, aparece una explicación detalladísima. Es muy interesante, repito, sonriahalacamara.com. Pero nada va a ser más interesante que la charla que él nos va a dar ahora, así que yo termino agradeciéndote, Juan Antonio, la gentileza de haberme invitado. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, tengo que dar las gracias al profesor Solino, director de la Económica, al profesor Trujillo, director del seminario, y a mi amigo José Miguel, por haberme presentado. Bueno, efectivamente, yo desde muy jovencillo fui aficionado a la fotografía, pero hubo un momento en que para mí la fotografía pasó a segundo término, y en primer término apareció el aparato con el que se obtenía la fotografía. Y despertó en mí una curiosidad que fue aumentando, aumentando, y hoy está 250 veces aumentada esa curiosidad. Yo agradezco que me hayan invitado a dar esta charla, porque es un tema que me apasiona, es un tema que me gusta y que disfruto con él. Yo disfruto redactando los textos descriptivos de las cámaras que hay en la página web, así que esta tarde voy a disfrutar con ustedes. Espero que yo disfrute y al menos ustedes no se aburran. Y esta tarde vamos a hablar de cámaras fotográficas. Y podría parecer un anacronismo, porque la cámara fue inventada cientos de años antes que la fotografía. Cámara es la palabra latina que define habitación y que es una palabra que hoy en día, aparte de mantener ese significado, tiene otros determinados usos contemporáneos. ¿Pero qué tiene que ver esto con la fotografía? Bueno, pues la respuesta está en el fenómeno conocido como cámara oscura. Ya el fenómeno de la cámara oscura, se venía... Ah, sí, se venía... Espera, tengo que... No me acordaba yo de esto. Bueno, ya el fenómeno de la cámara oscura aparece muy antiguo. Pero donde hay una constancia escrita de este fenómeno es en un cuaderno de Leonardo de Vinci en el siglo XVI, en que describió exactamente el fenómeno de cámara oscura. Aproximadamente en esa misma época de Leonardo de Vinci se observa que la imagen que se hacía en la pared posterior a donde hemos hecho el agujerito, en donde se reproduce invertida la imagen del exterior, se hacía más nítida y más clara si se ponía en el agujero una lente. Y así aparece la cámara oscura. Muchos pintores usaban la cámara oscura para ayudarse en la composición, la perspectiva y el dibujo, aunque buena parte después no confesaban haberlo utilizado. Al principio, la cámara oscura eran auténticas habitaciones, pero en el siglo XVII aparecieron versiones portátiles más pequeñas y más adecuadas para el uso cotidiano. Algunas eran elaborados ingenios que incorporaban carpas o distintos artilugios, pero en su forma más frecuente eran pequeñas cajas de madera provistas de una lente en la parte frontal y que proyectaban una imagen sobre un cristal montado en el panel trasero. Este diseño se perfeccionó posteriormente añadiendo un espejo con una inclinación de 45 años detrás de la lente, 45 grados, detrás de la lente y que reflejaba la imagen en una pantalla de vidrio horizontal. Durante el siglo XVIII este tipo de cámara fue el más utilizado por los pintores porque tenía dos ventajas. Tenía dos ventajas. Una, que podría, apoyándose un papel fino sobre el cristal, se podía hacer el diseño y en segundo lugar, la ventaja que ese espejo eliminaba la inversión de la imagen que se producía en la cámara oscura. Fueron precisamente dispositivos como este de la cámara oscura los que se convirtieron en las primeras cámaras fotográficas cuando cayeron en manos de personas pioneros de la fotografía como fueron Nietzsche, Daguerre o Foxtalbo, quienes pensaron que sería magnífico que esa imagen que se recogía en la cámara oscura pudiera imprimirse en algún soporte y conservarse y conservar vijas. La primera fotografía de la que se tiene constancia fue la tomada por Nipse en 1826 desde la ventana de su casa utilizando una cámara oscura y una placa de peltre que es una aleación de plomo, estaño y zinc recubierta de betún de judea. Con una exposición de ocho horas se obtuvo este impresionante resultado conocido como vista desde legras. A este procedimiento Nipse lo denominó heliografía. y yo creo que podemos decir sin equivocarnos que Nipse fue el padre de la fotografía. La primera es que me estoy llamando un lío con... A ver... Bien. Esto es una cámara fotográfica moderna pero que no se diferencia o se diferencia muy poco de la cámara oscura. Hay una imagen hay una lente y hay en este caso hay un soporte físico que recoge la imagen. Eso es una cámara oscura y eso es una cámara fotográfica moderna. No, esto no... No, no estoy haciendo bien. No, no lo estoy haciendo bien. Trece años después de que Nipse tomara su vista desde legras el 7 de enero de 1839 François Aragon un destacado científico francés anunció públicamente el nacimiento de la fotografía. El proceso de daguerrotipia llamado así en honor de su inventor Luis Aguerre se presentó ese día en una reunión de la Academia de las Ciencias de París. Aragó en la presentación dijo el daguerrotipo el daguerrotipo no conlleva ni una sola manipulación que no esté al alcance de todo el mundo. No se necesita ningún conocimiento especial ni exige ninguna habilidad manual. Solo requiere seguir punto por punto ciertas normas muy simples y poco numerosas. Muy optimista fue Aragó en sus apreciaciones sobre la facilidad de ejecución de las tareas del recién nacido oficio de fotógrafo. Pero en estas palabras hay algo que deja atisbar lo que sería una constante en la historia de la fotografía. La necesidad de facilitar todo lo posible el trabajo del usuario de la cámara fotográfica. Desde los primeros daguerrotipos hasta el colodión seco fueron apareciendo diferentes técnicas que comentaremos pero que en todo caso siempre fueron complicadas farragosas exigentes de ingentes cantidades de equipos para trabajar y que solamente los fotógrafos profesionales podían controlar. Daguerre encomendó a su cuñado Alfonso Giraud la fabricación de sus equipos con lentes fabricadas por Charles Chevalier constructor de instrumentos científicos que había elaborado todos los instrumentos previos de daguerrotipos de daguerrotipos esta es la cámara Giraud perdón pero me estoy armando un lío con este tipo la cámara de daguerrotipos manufacturada por Giraud era de caja deslizante es decir una caja que estaba equipada con una pantalla de cristales merilado y un portaplaca se deslizaba gracias a un bastidor en otra caja ligeramente mayor y equipada con lentes no es esta sino es la anterior es esta esta es la cámara Giraud ven que hay una esto es el puntero así hay una diferencia entre la cámara de atrás y la delante la caja de atrás y la caja de adelante eso permitía deslizarla la placa que utilizaba daguerre era una placa de cobre plateado sensibilizado con yoduro de plata y una vez iluminada se fijaba la imagen con hiposulfito sódico la lente que utilizaba era una lenta F15 una lente muy pequeña con lo que los tiempos de exposición eran muy largos se medía en minutos en lugar de en segundos que esta cámara fue bautizada como la de Gerrotip cada cámara llevaba una garantía de autenticidad en forma de una placa una placa ovalada en donde venía la firma de daguerre y el sello de Gerrot solo una docena de más o menos de estas cámaras han llegado a nuestros días tres de ellas están en el museo la nacional media museo de Bradford en mayo de 1810 digo 2010 se subastó en Viena una cámara Gerrot fue adquirida por un comprador anónimo que pagó por ella 730 mil sigo sigo armándome el lío con esto 732 mil euros hace 12 años y menos lo que vale lo que vale hoy la cámara importante que el gobierno francés adquirió de la guerra la patente de su invento y a continuación lo liberó porque entendía que todo el mundo debería disfrutar de lo que el propio gobierno francés calificó como un don universal más tarde en 1840 Joseph Max Petzmann calculó matemáticamente una lente de una cámara destinada de una lente destinada específicamente a la fotografía la lente tenía una esta nueva lente de Maxwell tenía una abertura de aproximadamente f3.6 lo que la hacía 16 veces más rápida que la lente que tenía las cámaras anteriores y esto dio posibilidad de lo que antes se tardaba en minutos se tardara en segundos y con ello hacía más viable la fotografía tanto desde el punto de vista profesional como de aficionado en 1841 Peter Boylander en una introdujo aplicó la cámara de Petzmann en una de sus cámaras que fabricaba para de guerra tipa se calcula que se vendieron unas 600 cámaras como esta y se cree que en estos momentos existen unas 12 unidades de esas cámaras pero todavía faltaba dar algunos pasos importantes para llegar a la fotografía moderna pues los de guerra tipos eran copias únicas que no podían ser producidas el paso siguiente fue el calotipo inventado por William Fox Talbot en 1841 en Inglaterra y difundido por George Kundle se trataba de un método que a diferencia del laguerro tipo permitía hacer varias copias de la imagen tomada la imagen se recogía sobre un papel fotosensibilizado con sales de plata y ácido gálico y tratado con cera para hacerlo transparente con los que se obtenía un negativo con el que se podría hacer varias copias este método era más económico que el laguerro tipo porque utilizaba papel en vez de metal pero tuvo poca aceptación primero porque no eran muy nítidas las imágenes que obtenía y segundo porque la tremenda campaña que se hizo la gran difusión que se hizo del laguerro tipo dio sombra a este invento el calotipo fue sustituido por el calodión húmedo descubierto alrededor de 1850 por Gustave Le Gray y perfeccionado por Scott Archer que lo dio a conocer en 1851 por medio de su cámara este proceso del calodión húmedo estaba basado en un en el calodión era un líquido viscoso fotosensibilizado con nitrato de plata que se vertía sobre una placa de vidrio recubriéndola por completo esta placa emulsionada era colocada en el plano focal de la cámara oscura y expuesta a la luz mientras todavía estaba húmeda luego de ser revelada con ácido pirogálico y diosulfito sodio la placa pasaba a convertirse en un negativo que podía ser copiado por contacto sobre papel la fotosensibilidad de las placas duraba apenas 15 minutos al secar la emulsión la emulsión se secaba y esto requería una gran agilidad en la preparación todo ello suponía que los fotógrafos tenían que estar en el laboratorio fotográfico para preparar la placa antes de la toma y revelarla inmediatamente con ello se generalizó así el uso de tiendas de campaña carpas y carromatos convertidos en laboratorios ambulantes para los fotógrafos que trabajaban en el exterior este es uno de esos carromatos a los que me refería y este es otro yo no sé quién era el anterior pero el Lauren sí Lauren era un fotógrafo francés que se estableció en España en Madrid en la carrera San Jerónimo y que recorrió toda España haciendo fotografías de paisajes españoles y los vendía en una tienda que tenía en París fueron muchos los que diseñaron cámaras para las placas húmedas y hubo algunos que sustituyeron el sistema de cajas deslizantes por un folle como esta del capitán Fouque y si hay una cámara original es esta la cámara de Dubroni esta cámara incluía un proceso de preparación interno y revelado de la placa la cámara en su parte alta tenía un orificio equipado con una válvula que a prueba de luz que permitía introducir por medio de una pera de goma los líquidos necesarios tanto para la fotosensibilización de la placa como para su posterior revelado el proceso no lo explico porque era complicado tan complicado que yo creo que esto fue un fracaso era una idea original pero yo creo que fue un fracaso pero también el colodión con el sistema de placas húmedas tendría los días o los años contados las placas secas con emulsión de gelatina por un muro de plata creadas por Maddox construyeron el nuevo salto tecnológico que experimentaría la fotografía hacia 1871 suponía que los fotógrafos en lugar de preparar laboriosamente las placas sensibles y exponerlas y revelarlas aún húmedas podían preparar sus propias placas secas en su casa secarlas guardarlas y para el momento de la toma utilizarla pero el gran salto en este campo se llegaría en 1880 cuando Isman registra la patente de una máquina para producir placas secas en serie de forma industrial y crea la firma Isman Dry Plate que se dedicaría a fabricar y vender placas secas a partir de ese momento los fotógrafos podían comprar paquetes de placas de vidrio secas tomar las fotos sobre ellas y luego revelarlas cuando quisieran en 1881 Thomas Bolland obtuvo una patente para una cámara de placas con cuerpo de caja la caja como podía llevarse en la mano una cama pequeña de usarse con discreción acuñó la expresión cámara de detective para su invento y esta denominación pronto se generalizó para casi todas las cámaras manuales hasta finales del siglo pronto fueron apareciendo cámaras de detective provistas de un cierto número de placas que podían exponerse sucesivamente ello permitía prescindir de cambiar el portaplaca después de cada exposición y serían estas las cámaras que fundamentalmente utilizaron los reporteros lo que se opuso que se las llamaran magazine cameras debido a la competencia en el campo de las placas secas Isman empezó a pensar en la posibilidad de fabricar películas en rollo lo que podría simplificar y popularizar la fotografía primero comenzó haciendo tiras de papel recubiertas de emulsión pero pronto comenzaría a producir películas fotográficas en las que el soporte de papel fue reemplazado por celuloides un material transparente y enrollable recién descubierto un rollo de película permitía tomar varias fotografías seguidas sin la necesidad de cambiar una placa rígida por otra a la vez que el peso del equipo que debía cargar un fotógrafo se reducía drásticamente ante el cambio de soporte los portarrollos que eran unos chasis en los que se montaba la tira de papel sensibilizado y que podían fijarse a la parte trasera de una cámara de placa se habían utilizado desde la década de los 50 el primero lo patentó en 1854 Melio pero la versión de Eastman diseñada en sociedad con William Walker fue la primera que gozó de éxito comercial y grande inicialmente no había cámaras fabricadas expresamente para la utilización del portarroyo y así Eastman animado con el éxito de su invento se lanzó a fabricar una cámara específicamente diseñada para este fin y en 1886 patentó la Eastman Cosing Detective que fue un estruendoso fracaso y apenas se fabricaron 50 unidades sin embargo Robert Gray patentaría una cámara similar que sería la primera cámara fabricada expresamente para usar película en rollo al margen de la fracasada de Eastman esta cámara se llamó América pero no se fabricó en América no se vendió en América se fabricó en Alemania y se vendió exclusivamente en Alemania y en el Reino Unido tampoco tuvo un gran éxito pero a ver si ahora es cierto ahora sí bueno pero la innovación más revolucionaria la que dio paso al concepto de fotografía moderna fue la aparición de la cámara Kodak 100 vista en 1888 este nombre fue inventado por Eastman no significaba nada buscaba una palabra fácil de recordar que tuviera la letra K que era su letra preferida y que a ser posible se pronunciara igual en todos los idiomas y apareció la palabra Kodak que pasaría a convertirse en la marca de la empresa fue anunciada como la más pequeña ligera y sencilla de todas las cámaras detectives la Kodak era una sencilla caja de madera cubierta de cuero dentro de la cual había un portarollos para películas de un ancho de 70 milímetros inicialmente películas de papel y posteriormente de celuloide estaba equipada con una lente F9 de foco fijo y un obturador cilíndrico horizontal complejo que más tarde en 1889 fue sustituido por uno de cortinillas más sencillo de esta manera tomar una fotografía con la Kodak era muy sencillo Joronima se dio cuenta de que tomar fotografías podía interesar a todo el mundo y para que esto ocurriera separó las dos funciones principales de la fotografía la toma y el revelado y así surgió uno de sus eslogans preferidos usted aprieta el botón nosotros hacemos el resto los clientes compraban una cámara cargada tomaban fotografías a su gusto y enviaban la cámara a la planta de Isman Kodak donde le quitaban el rollo lo procesaban lo revelaban hacían copias y devolvían al cliente los clichés la foto y recargada la cámara inicialmente venía con 100 fotografías y la volvían con otras 100 fotografías nuevas era muy cámara la cámara era muy cámara la cámara valía 25 dólares actualizado hoy serían unos 1500 dólares y el recargo valía 10 dólares hoy serían 600 dólares pero a pesar de todo se vendió esta cámara por millares de unidades pero a pesar de lo ingeniosa y sencilla de usar esta cámara no incorporaba novedades tecnológicas revolucionarias no fue la primera cámara manual ni siquiera la primera diseñada solo para película en carrete pero el verdadero significado de la Kodak reside en que fue el primer sistema completo de fotografía para aficionados el paso siguiente era envasar la película de tal modo que la adquisición de la cámara fuese independiente de la adquisición de la película así en Kodak se siguió evolucionando hasta sacar al mercado la película envasada en rollo lo cual facilitaba mucho su uso y abarataba el proceso a la vez Kodak producía las cámaras para su utilización la evolución y reducción de precios fue tal que se llegó a producir y vender una cámara por un dólar 60 dólares actuales George Eastman fue uno de esos grandes hombres de empresa un desarrollador de proyectos como ha habido tantos en los Estados Unidos que no solamente aportan un avance tecnológico sino que implementan su utilización social y al mismo tiempo generan una pequeña gran fortuna y fue considerado que existían dos públicos diferentes para la fotografía los fotógrafos comprometidos con el arte o el oficio que estaban interesados en el procesado y que contaban con el tiempo y los recursos suficientes para ello y los simples usuarios que simplemente querían tomar una foto y tener un recuerdo en el futuro y Eastman se propuso atender a uno y a otro a los aficionados y a los profesionales Eastman que llegó a amasar una importante fortuna que en gran parte dedicó a fines benéficos acabó quitándose la vida en marzo de 1936 a los 80 años tras sufrir una enfermedad que lo apartó de la gestión de su empresa y lo confinó en su apartamento pero el uso de películas transparentes no solo permitió el desarrollo de la fotografía sino también el desarrollo de la industria cinematográfica de la fotografía documental y el fotoperiodismo bueno después de este relato de lo que podríamos llamar la prehistoria y la historia antigua de las cámaras fotográficas voy a intentar hacer una breve mención a cómo evolucionaron estos aparatos destinados a la obtención de fotografía durante lo que llamaríamos la historia moderna y precontemporánea y fíjense que he dicho precontemporánea porque la contemporánea sería la fotografía digital en la que no vamos a entrar para ello desde el punto de vista de la sistemática vamos a dividir las cámaras en cinco tipos las cámaras de cajón cámaras plegables o de fuelle cámaras compactas cámaras TLR y cámaras SLR y vamos a empezar con las cámaras de cajón estas cámaras son sencillamente eso una caja se partía del concepto de cámara oscura para llegar al de cámara fotográfica era sin duda el modo más sencillo de fabricar una cámara una cámara cerrada con un orificio una lente y un negativo dentro este tipo de cámaras fueron de uso muy común desde finales del siglo XIX hasta más o menos finales de los años 50 y fueron incorporando distintos avances técnicos que poco a poco la fueron alejando del concepto e incluso de la forma primitiva de caja las primeras cámaras de cajón a ver si esta vez hace no exacto las primeras cámaras de cajón del siglo XIX eran para placas secas y admitían una o varias placas como ya vimos a estas últimas se las llamaba magas sin cámaras y supusieron un gran avance por cuanto después de hacer una foto no era necesario cambiar a una nueva placa de eso se encargaba la propia cámara esta cámara a jautonglito permitía ocho placas en un sistema que una vez iluminada la placa un resorte la tiraba y aparecía libre la placa que estaba detrás así hasta ocho veces suponía que hemos ahorrado ocho veces cambiar la placa esta es una cámara magnífica la jautonglito ya hemos visto que la cámara de cajón esta vez la cámara de cajón para rollo la popularizó Kodak con su Kodak en 1888 para dar salida a su nuevo rollo fotográfico y con ello aparecería un nuevo negocio la producción y venta de cámaras y la producción y fabricación y venta de rollo durante años Kodak fue el máximo si no el único productor de cámaras de rollo que se llegaron a vender millones esta es la Kodak Flexo número 2 fabricada en Estados Unidos aquí ya tiene tiene un visor la cámara Kodak no tenía visor simplemente enfocaba miraba y sacaba la foto tenía un ángulo de visión de 60 grados y prácticamente componerla aquí ya tiene un visor es un huequito que se ve en el techo aparte de las cámaras que fabricaba durante casi de forma monopolística Kodak en Estados Unidos en 1915 ACFA lanzó su Eichmann Finca que vendría a ser posiblemente la primera cámara europea capaz de hacer de competir con Kodak esta cámara se me pasó a meterla en el bueno tras la segunda guerra volvieron a salir nuevas cámaras de cajón al mercado pero solo irían sobreviviendo hasta acabar por desaparecer normalmente estas cámaras se componen de un objetivo fijo bastante simple generalmente de menisco aunque algunas cámaras de mayor nivel incluyeron otros de más calidad incluso con posibilidades de ajuste la película avanzaba por medio de una perilla que la tiene o de una palometa que estaba unida al extremo del carrete y se controlaba el paso por una ventanilla con cristal rojo que había en la parte trasera las más primitivas como digo no tenían visor óptica pero las más avanzadas solían tener dos visores formados uno y otro uno era para fotografías verticales y el otro para fotografías en horizontal estaba era dos lentes y en el medio un espejo en 45 grados suponía un paso enorme frente a la no existencia de visores o visores no ópticos poco a poco se iba intentando dotar a las cámaras de cajón de la mayor parte posible de facilidades incorporadas a la misma como buscador óptico varias velocidades enfoque manual etcétera o bien se avanzaba en el aspecto exterior asumiendo diseños llegando que llegaron a abandonar la forma de caja incluso hubo algunas que se atrevieron a tener la forma de pseudo-TLR que tenían dos objetivos un objetivo para captar la imagen y otro objetivo para centrar la imagen no enfocaba no enfocaba simplemente ahí centraba la imagen por último estaban las típicas cámaras de regalo de regalo publicitario de regalo para niños y también hubo hasta un cámara hecha totalmente de cartón que eran de un solo uso y aquí está la cámara de José Miguel y mía la coda especial baby esa a mí me la regalaron con nueve años y a él con ocho como es mayor que yo bueno aquí tienen una imagen que ya es folclórica del típico fotógrafo minutero con una enorme caja de madera y yo descubierto con un trapo que sacaban la foto y la revelaban desaparecieron pero no del todo esa foto está tomada recientemente en Alicante y Tony López es un fotógrafo minutero conocido bueno estas cámaras de las que ahora nos vamos a despedir utilizaban el rollo fotográfico las cámaras de cajón normalmente 120 o 620 para formatos de 6x6 o 6x9 y aunque también había como en el caso de la baby con rollo 127 para formatos de 4x4 o 4x3 y bueno de las cámaras de cajón pasamos a las camas plegables o de folle atrás ya quedaron las cámaras plegables de placa aparecieron a finales del siglo XIX y perduraron voy aprendiendo y perduraron hasta más o menos finales de los años 30 del siglo XX coincidiendo con el principio de la segunda guerra mundial cuando fueron paulatinamente sustituidas por las cámaras plegables desarrollados esta cámara es una cámara fabricada en caoba forrada en piel de bovino americano con los herrajes metálicos en latón en latón pulido es decir una cama de calidad pero realizar una foto con estas cámaras era toda una aventura primero tenía que estar en un lugar fijo normalmente un trípode luego había que abrir el obturador del objetivo para ver lo que se quería fotografiar en un cristal mate que iba en la parte trasera después había que regular la apertura del diafragma la mayoría de los casos regular el tiempo de exposición entonces había que insertar una placa se retiraba la lámina la lámina metálica protectora y se disparaba total para una foto se empleaba una gran cantidad de tiempo igual que ahora con la con las máquinas con las máquinas fotográficas con todos los teléfonos no soy matado en general estas cámaras de fuelle suelen tener una forma de caja con cuerpo de madera o de aluminio recubierto de cuero fino o material sintético similar se abren y se despliega un fuelle que el fuelle es de cuero o de tela rígida y terminan el objetivo ajustando el fuelle en su carril adelante o atrás se enfocaba la imagen con el tiempo incluyó un visor óptico ahí está llamado brillante que tenía una lente arriba una lente delante y en el medio un espejito a 45 grados a través de este visor cuya introducción fue un notable avance pues antes había que desmontar la cámara por detrás para ver la imagen a través de este visor digo se veía la imagen diminuta y esto invertida pero evitaba tener que ir al cristal posterior luego se acabó añadiendo lo que se llamó un marco sport un marco sport no es sino eso un alambre un alambre con forma cuadrada a través del cual se encuadraba la fotografía esa era toda la ciencia marco sport aquí tiene otra cámara excelente la emil guste una cámara preciosa ahí tiene ahí tiene el visor y esta la añadimos otra cosa que es un nivel aquí tiene una pequeña cajita llena de agua con una gotita que establece el que la cámara esté nivelada este es otro elemento bueno esto lo he puesto para que vean cómo era por detrás ahí se ve ahí detrás detrás de eso está el cristal mate donde se reflejaba la imagen que se estaba enfocando una vez que ya la imagen está centrada se cierra esa ventana y por arriba se introduce la placa con su protector y después se quita el protector para sacar la foto y vamos a pasar a las cámaras seguimos con las cámaras pregables pero vamos a abandonar la placa para llegar al rollo estas cámaras las cámaras de rollo fueron sustituyendo paulatinamente a las de placa hasta que estas acabaron desapareciendo totalmente teóricamente técnicamente estas cámaras eran iguales a las de placa incluso había cámaras que contaban con un modelo para placa y un modelo para rollo la misma cámara y la diferencia era que una estaba dotada de una caja para placa y la otra un receptáculo para el rollo había también algunos accesorios que permitían una cámara de placa utilizar un rollo o una cámara de rollo utilizar placa algunas de estas cámaras al menos para mí son auténticas bellezas bueno esta es una cámara que le comentaba antes al profesor Soliño que la compré aquí en la laguna el que me la vendió no sabía lo que tenía entre manos pero es una cámara importantísima en la historia de la fotografía Anshu Otomar Anshu inventó un sistema de obturador el obturador de plano focal de cortinillas que llegaba en 1896 a conseguir velocidades de una milésima de segundo cuando en aquellas épocas la velocidad más alta que se alcanzaba era una centésima de segundo este obturador de plano focal de cortinillas se sigue utilizando en la actualidad con todos los avances tecnológicos y las modificaciones pero el concepto es el mismo que Otomar Anshu descubrió en 1896 y estamos en las cámaras plegables de rollo esta cámara tiene para mí una importancia porque fue la primera de mi colección esta cámara un día la compré por la calle alguien que me la vendió y con ella empecé mi colección de cámaras fotográficas es cuando yo digo que estas cámaras son una belleza es que para mí es una belleza esta cámara para mí es preciosa está forrada en cuero de ¿cómo se llama? el bicho este australiano el canguro está forrada y es una cámara que parece preciosa ¿no? o esta otra esta Kodak esta Kodak es una belleza la belleza en todo lo que es la tecnología hubo otra modalidad de cámaras plegables que no tenían fuelle sino lo que tenían era un tubo retráctil que se introducía en el propio cuerpo de la cámara y se extendía para hacer la fotografía aquí tienen ese ahí la tienen el tubo ese tubo cuando la cámara no se usa está introducido en el cuerpo y para usarla se saca un sistema que no tuvo mucho éxito esta otra también de tubo parece que estoy yendo para atrás bueno en 1913 no estoy perdónenme pero estoy haciendo un lío con la diapositiva bueno en 1913 Henry Gassman patentó una película que incluía un fino papel carbón entre el celuloide y el papel soporte y este papel carbón permitía escribir información que luego a la hora de revelar la placa aparecía pues podía ponerse el lugar la fecha o el tema para ello la cámara tenía en su par de trasera una ventanita horizontal con la que con un lápiz metálico se procedía a escribir este sistema denominado autográfico lo introduciría Kodak en sus cámaras a partir de 1915 tras la segunda guerra mundial se siguieron produciendo cámaras de folle para rollo el rollo clásico de 120 127 aunque ya empezaba a comerles mucho terreno la utilización del carrete fotográfico que todos hemos conocido el F 135 de 24 por 36 milímetros bueno en 1947 se presentó la primera cámara fotográfica capaz de producir de forma efectiva imágenes instantáneas su inventor fue el doctor Edwin H. Lam un científico profesor de Harvard que ya antes había desarrollado distintas patentes sobre materiales para la polarización de la luz y que en 1948 lanzó al mercado esta Polaroid 95 la primera cámara comercial en el mundo que incorpora el sistema de revelado de imagen instantánea un sistema que parecía pasado de moda pero actualmente se está volviendo a revivir también de una forma anecdótica Kodak sacó una cámara una cámara con este sistema un sistema similar Polaroid pleiteó con Kodak y Kodak acabó perdiendo y teniendo que devolver el importe de las cámaras que habían sido adquiridas yo tengo una y ahora vamos a pasar ya lo anuncié antes a las cámaras plegables de carrete son cámaras plegables que abandonan el rollo fotográfico para utilizar el carrete de película 135 de 24 por 36 estas cámaras de carrete supusieron un importante salto cualitativo eran unas máquinas muy completas que usaban este tipo de carrete que por cierto es un carrete que está a punto de desaparecer aunque con la fotografía de Hidal aunque los frikis de la fotografía analógica todavía pueden comprarlo por internet pero las cámaras de carrete ya se usaban mucho antes de la segunda guerra mundial cuando las cámaras plegables de rollo aún estaban en gran actualidad estas cámaras tenían un visor óptico el botón disparador ya venía integrado en la parte superior de la máquina en vez de en el objetivo solían contar con la típica zapata esta no la tiene pero la siguiente la típica zapata para el flash contaban con conexión de flash y utilizaban en algunos casos tenían temporizador y sus objetivos eran similares a los anteriores de placa o de rollo la cámara la cámara tenía un pequeño fuelle que se abatía se trucía dentro de la cámara bien girando la placa a la derecha o bien abatiendo la tapa la tapa bueno tengo que decirles que cuando escribí por primera vez el texto duraba más de hora y media y he tenido que ir recortando y recortando y recortando y algunas cosas se me han quedado en el tintero bueno vamos a pasar ahora a ver las cámaras compactas las cámaras bajo este concepto genérico de cámara compacta englobamos un tipo de cámara ligera sin fuelle no refle de objetivos generalmente no desmontables en algunos casos telemétricas y en otros no generalmente con distintas alternativas para la elección de diferentes aperturas del diafragma y opciones de velocidad y muchas con opciones que permitían medir la luz en circunfotómetro algunas utilizaron películas de rollo pero con ellas se analizó el uso del sistema de carrete de 35 milímetros con él se podían realizar 36 fotografías en algunos casos 72 sacar el carrete en cualquier lado y poner otro así de simple podremos decir que estas cámaras son el paso intermedio entre las cámaras plegables y las modernas SLR y ahora espero no equivocarme bueno el pionero de este sistema fue la ICA una de las mejores cámaras jamás inventadas salida al mercado en 1925 con su carrete 135 algo más tarde lo harían Contax y otras en base a la ICA en base a esta cámara esta es la ICA 2 en base a la ICA prácticamente se desarrolló toda la industria fotográfica soviética de la posguerra apareciendo la FED y la SORQ a que le parece se parece con la anterior eran cámaras estas cámaras soviéticas auténticos clones no era una imitación eran clones ahí tienen las dos a ver si ven ustedes la diferencia entre una y otra a mí me costó mucho localizarla esta ahí el disparador ese y estos son distintos el resto son idénticas idénticas y muchas se vendieron con la marca leica eran FED o SORQ que fue también SORQ que también imitó pero se vendían como buenas como azules para cualquier coleccionista tener una de las primeras leicas es tener una verdadera joya no solo porque es una máquina excelente sino porque se cotizan por muchos cientos de euros pero también las leicas falsas están muy buscadas y también se cotizan de forma importante pero no solo fue la Unión Soviética la única que imitó a las cámaras alemanas sino que la mayor parte de países y especialmente el Japón basaron todo el desarrollo de su industria fotográfica en las máquinas alemanas dentro de este tipo de cámaras tendríamos que hacer distinción entre las compactas telemétricas como es el caso de las leicas es decir que tienen un telémetro incorporado y las no telemétricas así mismo habría que distinguir entre las que cuentan con fotómetro y las que no cuentan con fotómetro antes de pasar al siguiente grupo vamos a ver algunas cámaras compactas todas las cámaras posteriormente o casi todas intentan parecerse a la leica vemos esta esta que era alemana o esta otra japonesa intentan parecerse a la leica pero no todas no todas intentan parecerse a la leica hay algunas como esta que no se parecen a la leica esta Argus fue denominada brick el ladrillo por dos motivos uno por su forma una forma de un ladrillo y porque pesaba muchísimo pero de esta cámara se vendieron millones de ejemplares fue la cámara que popularizó el uso de la película 135 se usó muchísimo por los corresponsales de guerra en la en la segunda guerra mundial y en la guerra de Corea y hoy es famosa porque es la la jarra que utiliza la cámara que utiliza Harry Potter esta yo la quería traer aquí porque es una cámara compacta muy especial fíjense el tamaño del carrete y el tamaño de la cámara es una cámara Rolex aparecida en el año 1986 que ha conseguido concentrar todos sus dispositivos para que de forma correcta funcione con la calidad de Rolex y con ese tamaño es la cámara 135 más pequeña fabricada hasta el momento y luego dos curiosidades vean el tamaño del carrete y vean el tamaño de la cámara la cámara micro yo tuve una como esta cuando estaba en el colegio entonces utilizaba unas películas que están formadas por la mitad la mitad de una de un carrete 135 y ha sido unas películas de cierta calidad de cierta calidad es una cámara que tiene se controla el diafragma controla la velocidad y tiene un resultado eso es la curiosidad bueno esta es una cámara sorprendente esta es la micro de Japón esta cámara mide 10 centímetros de largo 12 y es una cámara que tiene lleva un un fotómetro de CBS enfoca a 20 centímetros perfectamente tiene a partir de los 60 centímetros enfoca sin ningún problema y fue la cámara espía más utilizada durante la segunda guerra mundial hasta el punto que se dice que en un año el servicio de secretos británicos compraron la totalidad de la producción de la de la fábrica en este tipo de cámaras esta cámara esta es la C hubo una B y una A la A apareció en 1929 y ahora vamos a pasar a quizás las cámaras que se han hecho más famosas en el tiempo las cámaras TLR las cámaras TLR tienen un sistema que supusieron una revolución de la fotografía una revolución que cambió radicalmente el modo de visualizar una imagen que íbamos a fotografiar por medio de un sistema de lente y de espejo se logró crear una visualización directa de la imagen a tomar fíjense que estaba formada por dos objetivos uno sobre el otro con lo cual prácticamente la imagen contemplaba la misma por el objetivo superior llegaba la imagen y se reflejaba en un cristal plano que hay ahí mientras que por el objetivo superior la imagen y la luz iba directamente al negativo de esta forma que prácticamente el visor y el que capta la imagen está viendo la misma imagen estas cámaras destacaron por su robustez y complejidad técnica pero a la vez su sencillo manejo se usaron tanto por el aficionado como por el profesional durante muchos años desde antes de la segunda guerra mundial hasta casi en nuestros días usaban rollo y no carrete fotográfico aunque existen algunos adaptadores ya existían reflex muy voluminosas a finales del siglo XIX pero el concepto TLR que hoy conocemos llegaría a finales de 1920 de la mano de los alemanes Franke y Heide que fundarían más tarde la conocida empresa ROLLE que sería uno de los máximos exponentes de la TLR premio sus cámaras ROLLE introdujo un sistema para el paso de película que es una manivela abandona el rollo la perilla y utiliza el sistema de manivela que fue una revolución porque aumentaba muchísimo la velocidad de sacar una cámara tras otra yo digo que los japoneses fabricaron cámaras copiadas de la ROLLE pero incluso llegaron a mejorar las cámaras europeas yo me inclino para mí esta es la mejor cámara japonesa que hay la Yasekamad LM para mí es la mejor cámara que hay pero otro de los grandes fabricantes de cámaras alemanes fue Lander quiso también entrar en el campo de las TLR e intentando vencer la hegemonía de ROLLE para eso desarrolló un tipo secundario de pseudo-TS TLR que eran unas cámaras con dos objetivos que se parecían mucho a una TLR pero en que el objetivo el de arriba no enfocaba era simplemente un visor pero al margen de esas que las llamó la Brilliant fabricó la Boylander Super una gran cámara que probablemente sea la TLR más avanzada tecnológicamente que jamás ha fabricado pero que desde el punto de vista comercial fue un fracaso apenas tuvo éxito en el mercado yo a título de curiosidad voy a mostrarle dos cámaras esta es una cámara TLR no tiene la forma paralelipédica de las otras tiene sus dos objetivos pero se parece más a una cámara compacta que a una TLR como esta otra este es un caso curioso el creador de esta cámara Jack Spolsky que fue el que inventó el famoso Bolex de cine curiosamente en el año en el año 44 patentó una cámara SLR que tuvo un gran éxito en el mercado la APA Reflex pero años más tarde cuatro años más tarde fabrica una TLR lo cual no se emprende porque es un paso atrás en la tecnología bueno y ahora vamos para terminar vamos a entrar en las cámaras SLR o de lente única este es el esquema de la SLR el radio de luz viene por aquí tropieza en este espejo y sube hasta el visor pero en el momento del disparo este espejo sube automáticamente y el radio de luz llega sobre el sensor una vez hecho el disparo vuelvo otra vez al espejo a su posición a 45 grados y vuelvo otra vez a abrirse la imagen desde el visor esto fue una revolución una revolución porque ya no es el doble objetivo que quieras que no había un efecto de paralaje porque no era exactamente la misma visión que se ve pues de tal forma que se se resuelve todos los problemas que causaba la TLR aparte de sus dimensiones generalmente las cámaras TLR utilizan las SLR utilizan carretes de 35 milímetros pero si nos vamos al año 36 las alemanes la BAREX sacó la Kinexacta que fue la primera cámara SLR de 35 milímetros aunque este 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 honor de ser la primera TLR de 35 milímetros se lo disputa la soviética GOMS que salió el mercado el mismo año pero existe otro tipo de SLR que utilizan rollos de 120 o 620 como esta vetusta KW Reflex que usaba tenía el sistema Reflex solo que el espejo no una vez subido no bajaba automáticamente sino había que bajar la mano pero posteriormente tras la segunda guerra mundial aparecerán nuevas camas de SLR de rollo como la alemana SACTA 66 la mítica Hasselblad sueca la japonesa Mamilla y Brónica o las más modestas y también japonesa FUJICA 66 o Calimar este tipo de cámara está dirigido especialmente a profesionales o aficionados avanzados esta es la FUJICA 66 esta es la Brónica trabajan con rollos de nuevamente de 6x6 y son cámaras de gran calidad todavía hoy se fabrican insisto que son cámaras que utilizan los profesionales las primeras SLR que salieron lo que decía antes el visor era lo que se llama un visor de cintura de arriba abajo se veía la imagen como esta Praktiflex alemana o esta Asagi Flex esta es copiada de la anterior la Asagi Flex japonesa fabricada por Asagi Pentax es copiada de la Praktiflex anterior pero aparece el pentaprisma y cambia el sentido de la cámara el pentaprisma es un pentaprisma está situado ahí arriba y que la imagen que antes venía chocaba en el espejo y subía al visor en este momento en el pentaprisma sube choca y sale por un visor ocular y aparece el visor de ojo con la aparición del pentaprisma hasta aparece el visor de ojo se da paso al formato de SLR más conocido y que utilizamos en la actualidad con el pentaprisma y el visor de ojo se facilitó en gran manera la obtención de la fotografía convirtiéndolo en una operación más ágil rápida y sencilla y más precisa por lo que este sistema de pentaprisma se popularizó y prácticamente todas las cámaras dejaron de fabricarse las cámaras de visor de cintura las SLR también tienen la ventaja de disponer de objetivos enroscables o de bayoneta y fácilmente intercambiables lo que le permite contar con lentes zoom y macro para fotografías lejanas o cercanas aparte de otros objetivos especiales en cualquier caso las SLR son también mucho más ligeras y mucho más manejables le voy a enseñar algunas SLR clásicas esta el SAC Tavares del año 50 esta SAC Tavares del año 57 son clásicas esta pentaprisma del año 71 para mí ha sido la mejor cámara que he tenido nunca la pentaprisma y una curiosidad esta fíjense eso es un euro todo un euro para darnos cuenta de la idea del tamaño de esta cámara es una SLR funciona con película 110 pero que está dotada de objetivos intercambiables un tele un macro lleva un flash lleva un motor para la base de la película y todo ello en un espacio que pueden ustedes ver comparándolo con el euro bueno a partir de aquí la electrónica comienza a introducirse en el funcionamiento de las cámaras facilitando así su funcionamiento y aportando nuevas opciones las SLR son pues las cámaras más modernas y prácticamente son el último estadio de la fotografía antes de llegar a la tecnología digital que por otro lado la tecnología la tecnología digital sigue haciendo uso de las SLR y de las que compacta simplemente o no tan simplemente sustituyendo el soporte físico fotosensible es decir la película por un soporte digital con la digitalización comenzó un nuevo mundo en la tecnología y en el propio concepto de hacer fotografía y con ella también acaba mi intervención esto es una cámara canon digital muchas gracias si quieren hacer alguna pregunta yo puedo hacer alguna aclaración si por favor bueno salud a la audiencia presente y ausente me gustaría saber en qué te fundas para determinar que la yacica era la mejor máquina del momento no 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 estaba también la minolta y estaba la mamilla yo la que más me ha gustado la que a mí personalmente es la que me ha gustado yo no tengo ninguna capacidad para decir cuál es la mejor o peor de las cámaras que yo he tenido es la que más me ha gustado pero te ha gustado en función de qué al rendimiento a la calidad a la agilidad aunque sea yo creo que mejor que la era la minolta por ejemplo y la mamilla tenía lentes intercambiables no digo que no no digo que no en absoluto yo repito insisto de las cámaras que tenía en mis manos es la que más me gustó igual que dije que la Sponmatic es la CLR que a mí más me ha gustado pero no quiere decir que sea la mejor y la peor es la que a mí la utilizarla más me ha gustado y después se me ocurre que no has mencionado ni la minolta ni la Nikon no porque no he mencionado miles de cámaras no he mencionado miles de cámaras he mencionado algunas yo decía al principio que el texto este tardaba hora y media cuando lo redacté he tenido que ir recortando recortando para adaptarnos al tiempo que me fijaron que era un máximo de 45 minutos que además creo que ha excedido con mucho pero no evidentemente hay cientos de cámaras que no se han mencionado porque yo he hablado yo no he hablado tanto de marcas como de tipos y he puesto ejemplos o sea que a lo que me estoy refiriendo al tipo de cámara luego hay que poner ejemplos y para poner algunos y algunos tienen que ser una marca concreta pero vamos no pretendo en absoluto ser exhaustivo yo creo que la Nikon por ejemplo se le comparó durante un periodo de tiempo nada despreciable con la Leica la Nikon es una gran máquina es más la Nikon la Nikon está basada en Leica está basada en Leica es una gran máquina pero bueno yo no he usado una Nikon no he usado nunca una Nikon bueno sí sí usé una vez prestada pero yo dije antes una cosa de todas las máquinas que he tenido he tenido muchas he tenido exactamente 23 máquinas a lo largo de mi vida la que más me gustó de todas ha sido la Sponmatic eso quiere decir que es la mejor ni mucho menos es la cámara que me ha dejado más satisfacciones sí yo quiero sí yo quiero felicitarte Juan Antonio y agradecerte esta intervención que nos has dado por este recorrido histórico por la evolución de la cámara fotográfica que me ha traído gratos recuerdos de cuando estudiaba la asignatura de fotografía en la universidad pero que tú la llevas a un terreno tan específico y concreto donde hoy tengo la satisfacción de decirte que he aprendido cosas de lo que tú has dicho aquí te animo a que sigas cultivando esa vocación afición singular en alguien como tú con tu con tu rigor y con tu seriedad en el trabajo y que nos podamos a ver en otra ocasión dándonos otra ampliación de ese conocimiento de ese tesoro que albergas en tu casa y en tu cabeza y que lo podamos disfrutar así que muchas gracias muchas gracias hay una cosa en un principio el profesor Soliño y el profesor Tujillo querían que yo hiciera una exposición de mis cámaras realmente me lo pensé dos veces y era un trastorno son cosas muy delicadas y no me no me animé a hacerlo y no me animé pero todos ustedes están invitados cuando quieran de venir a mi casa y ver basta con un caminado por teléfono y yo les con gusto les mostraré las vitrinas donde tengo las cámaras mira que te cogemos una palabra si ya más de uno ha ido más de uno ha ido a mi me parece fascinante la descripción pero vamos sobre todo en el sentido cultivo verdad es decir los franceses parece que inventaron el asunto por lo menos en el principio básico y tal la prehistoria después pasaron los americanos y con su capacidad comercial e inventiva pues dieron la nota después esa 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 tecnología la recogieron los alemanes después de los alemanes a los japoneses te acuerdas cuando éramos niños que decíamos esto es japonés ¿no? esto es malo lo bueno es el alemán ¿no? esto es bueno es el alemán ¿no? y ¿qué pasó con los chinos? los chinos todavía llegaron tarde hay una cierta industria cinematográfica fotográfica china pero no es relevante hay buenas cámaras chinas las hay SLR las hay TLR las hay compactas anteriores yo no conozco ninguna cámara anterior a las compactas o la cámara de foyer no conozco pero no es una industria relevante en el mercado no ha tenido peso bastante con el mercado chino que ya es suficientemente grande ¿no? y desde el punto tecnológico estos diferentes pasos han supuesto una mejoría al fusilar al principio al copiar y tal los previos cuando se asentó esa tecnología que te digo yo por ejemplo Estados Unidos Alemania Alemania Japón la fase posterior el país que vino detrás superó tecnológicamente añadió innovaciones tecnológicas de tal manera que se puede decir que la tecnología fue mejor que la previa si vamos a ver por ejemplo todos los pasos se están basados en el anterior todos en la cámara se va el calotipo el calotipo el colodión las placas secas todas han venido apoyándose en el anterior mejorándolo y cambiando la tecnología en un momento determinado los Estados Unidos se convierten en el centro de la producción de cámaras fotográficas del mundo y hay una persona famosa por la marca que inventó no por su nombre que George Eastman que fue un hombre que revolucionó totalmente el mundo de la edad pero no solo revolucionó desde el punto de vista tecnológico sino también de la sistemática fue un hombre que se preocupó de que en la fotografía había el profesional y había el aficionado el que tiene interés en desarrollar y conocer todo el proceso y el que solamente quería sacar una foto y atendió a los dos y el éxito de Kodak o de Eastman nadie lo duda nadie lo duda fue el hombre el hombre de la fotografía si hay que si hay que destacar un nombre uno solo en toda la fotografía sería el de George Eastman más que el de la guerra pero ahora por ejemplo se puede decir que la tecnología japonesa es mejor que la alemana desde el punto de vista técnico yo no me atrevo a decirlo pero yo creo que sí yo me atrevo a decirlo y a juzgar por los satélites pero yo creo que sí yo creo que sí o sea que hubo una superación igual que igual que Estados Unidos perdió su supremacía con la aparición de las cámaras SLR pues nada muchísimas gracias pues muchas gracias muchas gracias y muchas gracias a ustedes bueno dar las gracias a Juan Antonio por su magnífica exposición incluso los detalles y las cosas que me han ido sorprendiendo me supongo que también los amigos que asisten que han gozado de esa trayectoria que has elaborado tú de todas formas queda en el aire la idea de que hoy se han reunido amantes de la fotografía poder reunirnos de nuevo en un formato taller que era una de las ideas propuestas que teníamos incluso hoy hemos estado con el director su niño viendo un espacio que pudiera ser muy bueno muy bueno para ese tipo de actividades y está preparándose para eso y vamos a ver si y desde luego se me ha molado y por supuesto la presentación me ha gustado mucho con mucha gracia y muy bien muy cariñoso yo perdón yo quiero pedir disculpas por la cantidad de veces que me trabuqué con este aparatito bueno y a ustedes por asistir por supuesto y hasta una nueva reunión alrededor del mundo de la fotografía o de otras temas que van a ver bueno muchas gracias muy bien aplausos gracias 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 por ver el video.